PEGI 16 Vaya de Corinto. Si renunciamos a la paz con los Atenientes, quedaremos expuestos a amenazas en todo el Egeo y nuestro pueblo sufrirá. Si los corintios quieren guerra, que vayan solos. Los Ateníans se someterán a toda Grecia y ésta temblará ante ellos cual esclava asustada. Ya derramamos nuestra sangre en Potidea, pero necesitamos aliados. El poder de Esparta frenará su ambición. ¡Resérvate tus olagos! ¡No sabes lo que estás pidiendo! Todas las miradas convergen sobre Esparta. Es así como queréis que os vean. Los espantanos se entrenan desde el nacimiento para una sola cosa. ¡Hacer la guerra! Como Vandora, ansías abrir una caja cuyo poder no comprende. ¡Se atreven a llamarse vuestros iguales! ¡Nadie puede igualarse a vosotros! Es el deber de todos los espartanos abrazar la verdadera naturaleza de la guerra. ¡Atacad ya os lo ruego! ¿Quieres ver a Grecia sumida en el caos? ¡Sea pues! ¡Prevaneceremos sobre el caos!